amigas y amigos cómo se les ocurre haberme hecho esto no lo puedo creer ahorita tengo como dos horas más o menos llorando que no he podido parar bueno vamos a decir como una hora y media no he podido parar de llorar mi esposo está también igual inconsolable cómo se les ocurrió hacerme esto a todas ustedes porque ustedes fueron la que me lo dijeron aquí primero yo las culpo a todas las que están aquí en youtube a todas mis amigas porque un día me puse a hacerles un vídeo de si ya me conocen porque me hacen esto en serio me puse a hacerles un en vivo de las películas o algo estábamos hablando en el en vivo pero el caso el tema salió a que qué películas están buenas para esta cuarentena porque queríamos mantenernos entretenidas mirar películas y nos estuvimos pasando hay unas películas unas con otras hubo muchas de ustedes que me mencionaron que mirar a la película de un milagro en la celda 7 algo tenemos más dentro de nosotras y nos encanta ese tipo de películas las que no la han mirado la tienen que mirar acabo de pagar la tele yo quedé con los ojos papujados de tanto estar chillando todo el maquillaje se me cayó y mi esposo el pobrecito de mi esposo no es una persona que llora en las películas pero yo sé que esta película te le tentó hasta el corazón porque él tiene su bebita y para él es lo lo más importante de este mundo su pequeñita y yo me he fijado que cada película que tiene que ver con niñas o un papá o lo que sea le tientan a él hasta el corazón así que muchísimas gracias mis amigas nos hicieron chillar a chorros hemos estado como hora y media chile 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 y nada más volteábamos y nos mirábamos y nos limpiábamos las lágrimas y nos quería como dar risita de que cómo podemos estar es una película que híjole toca hasta dentro del corazón así que para las que no lo han admirado vayan y mírenla si quieren pasar por lo que yo pasé el milagro en la celda 7 parece que se llama verdad baby ya me la habían recomendado ustedes desde hace muchísimo tiempo de como les digo en el live salió eso y no la había mirado hasta que por fin hoy me puse y la miré porque ayer cuando estuvimos en el en el blog de ayer que les hice donde anduvimos allá con mis hermanas mi hermana yoyis fue y estábamos hablando de eso y ella sacó la película otra vez a flote dijo hey no han mirado esta película está muy buena deberían de mirarla le dije sabes que ya me la han recomendado todas las amigas de youtube desde hace mucho tiempo para atrás nada más que nunca la miré y que me pongo hoy en la mañana a mirarla mi gran error ya me conocen yo soy una chillona yo soy una tengo el corazón muy muy blandito que en cuanto algo pasa con niños ustedes saben que mi debilidad son mis hijos así que ya me hubieran no ni les quiero contar cómo estaba chillando casi casi a grito abierto yo ahí con mi esposo así que mis amigas gracias muy buena la película para las que no la han mirado vayan a mirar ahora sí aquí me tienen ándeles sin nada de maquillaje para que se les quite por hacerme pues en los últimos dos vídeos que les hice estos últimos dos días mis amigas nos la pasamos fuera de casa anduvimos ayudándole a mi hermano ramón a limpiar la alberca así que hoy decidimos quedarnos en casita para poder descansar un poquito de no andar saliendo tanto pues y luego también porque mi mamá nos creó de una forma que siempre nos hizo siempre nos dice no anden todo el tiempo hay pegados con otra gente o pegados con 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 sus hermanos ellos tienen su familia si déjenlos descansar un ratito no sean muy encimosos porque la mejor después van a enfadar a la gente así que les dije yo a mis hijos siempre eso se nos ha quedado dentro y hay veces que a mí no me molesta que mis hermanos se junten conmigo pero y también yo sé yo siento como que a ellos no les molesta para nada pero esto siempre se me quedó calga calcado en la mente les dije a los niños hoy nos vamos a quedar en casa no vamos a salir a ningún lado vamos a dejar que mi hermano ramón y su familia disfrute su alberquita solos y ya a lo mejor en unos dos días vamos a regresamos a la alberca porque si por mi chiclecito mi neyomi fuera allá anduviera todos los días pero pues si hoy nos quedamos en casita por eso es que me puse a mirar la peliculita esa ya es tardecito ahorita mis amigas pero nada más les quiero decir que gracias al eterno todo va bien muy muy bien por aquí mañana les voy a hacer otro videíto para mantenerlas al tanto de lo que está pasando en el trabajo pero eso va a ser mañana se los voy a poner el día de mañana porque tengo muchas cosas que contarles hoy nada más amigas les quiero decir que fue un día muy bonito esta película me tocó bien suave hasta adentro mi corazón y ustedes bien saben que yo vengo de una familia que es así que cree que la familia en mi mente siempre está calcado eso la familia es lo máximo mis hijos son lo máximo mi papá fue lo máximo mi mamá también fueron lo máximo en mi vida siempre fueron unos padres súper atentos y así hemos aprendido ya no había empezado otra vez con la chilladera siempre hemos aprendido a amar a nuestros hijos con todo el corazón así que yo les aconsejo únanse más a sus hijos quieran los bien mucho amen los días que los aman todos los días todos los días apapachen los todos los días denles su besito su abracito porque eso es lo único yo siento que la vida no vale nada si no tuviéramos a nuestros hijos y ando bien sentimental ahorita por todo eso que miramos y porque siempre yo así soy nada más que hay cosas que como quien dice me me reviven todos esos sentimientos que llevo dentro para los que apenas van llegando aquí al canal y no nos han conocido porque hay muchas de ustedes que nos han seguido desde el principio o desde que yo abrí este canal les quiero contar un poquito de mí tengo dos vídeos tres vídeos parece donde les hablo un poquito de mi familia o de quién soy yo y no somos nada especial mis amigas somos personas a una familia común pero siempre crecimos muy apegados unos con otros mi papá siempre siempre fue un hombre súper trabajador una persona que dedicó toda su vida a sus hijos una persona que todo el tiempo se la pasó trabajando para darnos lo mejor que pudo él y eso se lo agradezco con todo el corazón porque mi papá yo cada día libre que él tenía nunca lo miraba que se fuera a ningún lado siempre estuvo él ahí para nosotros y los días libres que tenía no se iba ni con amigos ni a la tomadera ni a nada de vicio sino que se la pasaba con la familia igualmente mi mamá fue una mujer muy trabajadora una mujer que tuvo una vida de como quien dice toda también su vida la dedicó a sus hijos ella tuvo 10 de ellos así que imagínense el golpe que tuvo eso o el impacto que tuvo eso en su cuerpo de ella en su cansancio era muchísimo trabajo cada año casi cada dos años que o año y medio tenía un chiquillo mi mamá también no entiendo cómo hizo el trabajo que hizo ella y cómo nos criaron porque yo con tres hijos amigas es muy difícil hay veces es difícil encarrilarlos por el buen camino gracias al eterno que me ha antojado de hijos muy buenos también pero les agradezco tanto a mis papás por todo lo que hicieron con nosotros y ya pronto ya llega ya mero llega el día de las madres verdad ya parece que es el domingo que viene así que tenemos que ya aunque estamos en cuarentena aunque sí hay que mandarles un recadito agradecerles aunque todos los días se los deberíamos de agradecer no nada más el día de las madres pero aunque sea una vez por semana llamarles y decirles cómo los quiere uno que agradecerles por todo lo que ellos hicieron por nosotros en unos a lo mejor en unos dos dillitas no sé les voy a hacer un story time de una historia de mi papá que ayer platicando con mi hermano ramón me la recordó y se me hizo muy chistosa y al mismo tiempo habla de lo trabajador que es mi papá así que les voy a hacer también ese vídeo creo pero mis amigas ay les digo hoy es un día de descansito que me tomé un día de quedarme en casita otra vez y de darle a mi hermano un respiro de estar ahí trepada nada más con ellos pero estos como les digo yo no fui hoy para darles un descansito pero vinieron y se robaron a mi hijo el de 15 años se fue con ellos a la alberca me viene y me preguntó ya después de que se fue que si se podía quedar a dormir allá así que dije salió la misma terminó mi hijo ya con ellos como les digo aquí estamos todo el tiempo unos con nosotros como quien dice hemos han crecido mis hijos muy cercanos a los de mi hermano ramón porque pues aquí casi vivimos juntos cerquitititas unos de otros y por eso es que cada rato me lo roban ya para cuando me mandan un mensaje es porque irene traemos a jonathan con nosotros vamos a ir a comer o irene fuimos a tal lugar nos llevamos a jonathan y les digo está bien porque mi cuñada al principio como que decía no le tienes que decir a ella primero preguntarle pero yo estoy de acuerdo si ellos se ocupan quieren llevarse a mi hijo yo sé que nunca van a encarrelarlo por el mal camino ni nada ni le van a decir que haga algo malo yo sé que siempre me lo van a cuidar bien nada más porque me mandan un mensajito cuando ya se lo llevaron para así saber yo dónde anda pero mis amigos muchísimas gracias por estar aquí nada más les quería decir de este videíto y acuérdense mañana estén preparaditas porque les voy a dar un update de lo que está pasando en el trabajo ya nos mandaron hoy decir y pues mañana les voy a hacer su vídeo de eso pero por mientras mis amigos nada más quédense en casita los quiero mucho y si ya les abrieron cuídense bastante a manténganse con sus manos limpiecitas no se anden tocando la cara pero si tenemos que salir porque tenemos que comer y si queremos comer tenemos que trabajar los quiero muchísimo mis amigas gracias por hacerme chillar a todas las que me hicieron chillar chillé bien rico como les digo tenemos algo mal porque nos encanta llorar de esa forma pero hay qué risa me dio que estábamos yo y mi esposo con una lloradera aunque él no lo quiere admitir pero le tocó también bien 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 dentro la peliculita los quiero mucho mis amigos acuérdense no les hago los los vídeos muy largos porque este internet no sirve para nada los vídeos hasta la próxima dios